De la marca Overboard, de 20 litros, la escogí porque la vi que la usan mucho las personas producidas. Un saludo para todos mi gente y bienvenidos a su canal Micho Pesca. Spinning, spinning, spinning mi gente. Les voy a estar mostrando hoy mi equipo básico de spinning, el que llevo aquí en mi mochila. Esta que han visto ya bastantes veces en el canal. Y nada, les voy a estar enseñando ahí todas las cositas que traigo, señuelos que traigo, les voy a estar enseñando las cámaras que traigo, las GoPro y nada, el equipo básico. No traigo muchas cosas, casi siempre trato de andar lo más ligero posible porque me gusta caminar mucho toda esta costa. Me gusta andar toda esta parte de aquí cuando me voy a hacer spinning de orilla y no traigo muchas cosas. Y cuando me voy en el kayak si he hecho alguna que otra cosita más que sé que no se pueden mojar porque la mochila de hecho es waterproof, a prueba de agua, bien sellada y nada. Les voy a estar mostrando mi gente, vamos allá. Monté las cámaras. Voy a poner la mochila aquí en estas tablas. Vean ustedes, desde ahora les voy enseñando, esto va adentro de la mochila también y vamos a darle play. Vamos a arrancarla en el tatán, ya la tengo lista, ahí está. Vamos a empezar mi gente, voy a estarles enseñando todo lo que traigo aquí en la mochila hoy. Vamos a poner esta por aquí, bien cerquita, bien cerquita, bien cerquita. Primero que todo, la caña, la cañita hoy me traigo una, me traigo una sola, traigo la caña de spinning ligero. La voy a estar poniendo por aquí, a ver donde no se me llene de tierra el carrete. Vamos a empezar por afuera, traigo siempre lo más básico que pueda. La pinza, esta la adquirí por internet, por Amazon y nada, esta la compré en una tienda. Esta es la de agarrar los pescados, los peces cuando tengo alguna captura. Esta me gusta muchísimo porque tiene esta puntita que me permite abrir las anillas de los señuelos. Tiene acá arriba para cortar hilo y tiene este segurito de aquí, cuando no la estoy usando, le pongo el segurito y la traigo siempre cerrada. Estas dos, déjenme acercar un poquito más esta cámara. Ya como ustedes pudieron ver, las dos pinzas, estas dos que traigo aquí. Vamos a ponerlo, vamos a ver por aquí afuera, primer bolsillo, traigo este power bank, que es de 32.000 mAh, es bien potente. Le doy como tres cargas al teléfono, cargo las baterías de la GoPro, la batería de la cámara. Tiene este panel solar de aquí, lo compré también en Amazon, le voy a estar dejando el link ahí de todas las cosas que he adquirido. Esto para mí es muy importante porque con esto no me quedo a media con las baterías. Y aparte de eso, tiene panel solar, tiene dos puertos USB, tiene una entrada y tiene un USB-C por aquí y por aquí tiene una lámpara. Muy bueno. Ya llevo tiempos usándolo y también me ha resultado. Ya por los bolsillos exteriores. Bueno, vean señores, tengo aquí este pequeño artefacto, creo que se puede ver bien. Lo traigo siempre en esta mochila, nunca lo quito de aquí, de hecho no lo puedo quitar ahora. Traigo de este lado un termómetro de temperatura en Fahrenheit y en Celsius. Traigo por aquí un silbato que me permite en caso de emergencia hacer un llamado. Y aquí una pequeña brújula y aquí adentro una pequeña lupa. Vean, una pequeña lupa. Varias cositas aquí, es muy importante. Pues yo siempre ando por ahí caminando. Vean ustedes esta mochila de la marca Overboard, de 20 litros. La escogí porque la vi que la usa mucho una persona que yo sigo en YouTube, Lure Fishing. Si quieren vayan y chequen su canal, un muchacho español que vive en Menorca. Me decidí a comprarla porque veo que él la usa muchísimo y ya yo la llevo usando más de un año. Y hasta ahora está intacta, está perfecta. Me cabe todo lo que yo quiero llevar. Tiene buenas asas, bien fuerte, buena protección. Tiene acá atrás para cuando uno suda, que no moleste con la lona de la mochila. Y es muy cómoda también a la hora de llevar. Una mochila increíble. Tiene aquí adelante también estas cintas o estas ligas. Aquí yo a veces engancho la caña, la pongo aquí. O engancho la chancleta o pongo algo y lo llevo ahí. Depende del uso que le vaya a dar y depende del momento por el que esté pescando. Vean ustedes, tiene este bolsillo aquí. Aquí traigo algo de una cámara, un cabezal. Cositas así pequeñas, leves. Este pequeño ganchito para poner de vez en cuando el power bank afuera. Que no se me vaya a caer. Y nada, vamos para adentro. Primero traigo dos cajas de señuelos. Dos cajas de señuelos bien pequeñas. Yo he estado reduciendo el tamaño de mis cajas de pesca. De mis cajas de señuelos. En una de las cajas de señuelos traigo de todo un poco. Lo he estado variando muchísimo. Principalmente minos, principalmente paseantes. Lo que yo sé que ya más o menos en el área ha estado funcionando. Y no me traigo muchos señuelos tampoco. Depende del equipo de spinning que traiga también. Escojo la caja de los señuelos que voy a utilizar. Vean ustedes. En este caso traigo esta con los vinilos. Y esta con algunos señuelos mezclados. Los minos. El paseante. Este señuelo que no me puede faltar. Muy buenísimo este mirolur. Y nada eso que traigo ahí. Por como ahí ando con la cajita de los señuelos de spinning ligeros. Traigo estos bajos de línea. Todos son yosuris. Pueden ver. Todos estos yosuris. Uno. Traigo un bajo de 20. Uno de 10. Y uno de 15. Según el equipo que esté utilizando. Y traigo también un paquetito de grapas. Unas grampitas estas que son las que yo estoy usando. Nada de esto que yo estoy enseñando aquí nadie me patrocina. No tengo patrocino de nadie. Es lo que yo uso porque me gusta. Y porque me ha dado resultado. El collar para la GoPro. Muy bueno que me ha salido. Este es el segundo. Una caja de cámaras. En esta caja de cámaras. Es donde yo pongo esta cámara. Esta que está de frente. A la que me estoy grabando. A la que le estoy apuntando. Me cabe perfectamente aquí. Es una cámara bien pequeña. Y en esta otra es donde traigo las GoPro. Traigo algunos cables. Traigo una GoPro de repuesto. Una 5 o una Hero Black Spike. Cables para cargar. Estos tornillos que a veces se me pierden. Algún que otro accesorio. Un ganchito para cambiar de posición las cámaras. Las baterías. Un pañito de limpiar. No me puede faltar. Adaptadores. Carcasas de las cámaras. Aquel micrófono que está allá. Espero que se me esté escuchando bien. Ese micrófono que esté ahí. Y nada. Una pequeña navajita suiza. Las tarjetas de memoria. Como le dije ya. Las baterías. Las cosas de grabar. Es lo que más ocupa espacio. Más volumen hace dentro de la mochila. Voy a ver si no traigo más nada aquí adentro. Oh sí. Me quedaba una línea de fluorocarbon. Un líder. A ver si se puede ver. A ver si con la GoPro se puede ver. Vean señores. A ver si espero que se pueda ver algo ahí con la GoPro. No sé. Tiene un zíper allá adentro con un pequeño bolsillo también. Ahí echo de vez en cuando la cartera. El teléfono. Cosas que no quiero. Importante que se me moje. Cuando voy en el kayak. O cuando me meto en el agua directamente. Y las pongo allá adentro en ese bolsillo que creo que se vio ahí. Ese hoy en día es mi equipo básico. Lo más básico que he estado usando. No traigo muchas cosas. No veo la necesidad de usar tanto careco ni tantas cosas. Así tengo repartido mi equipo. Y mientras más ligero vaya. Mucho mejor para mí. Mucho, 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 mucho. Así que nada. Mi equipo básico señores. Y nada mi gente. Hasta aquí este video. Les he mostrado por arriba las cosas que traigo aquí. En mi mochila de pesca. Y nada. Espero les guste. Les sea útil. Les voy a estar dejando el link de los productos por ahí en la descripción del video. Les voy a estar compartiendo todas estas cosas que yo traigo. Por si les interesa. Recuerden que yo tengo los links de Amazon ahí. Casi todo mi equipo de pesca. Si compran algo me ayudan. Y nada. Ahí nos vemos en la próxima aventura. Espero les haya gustado este breve video. Y sea para ustedes la muestra de un equipo básico de pesca. De spinning. Que no hay que llevar tantas cajas. Ni tanta mochila. Ni tantas cosas. Al final el equipo básico. Y con eso haces una jornada de pesca excelente. Nada. Nos vemos en la próxima aventura mi gente. Ahí vamos. Micho Pesca. ¡Suscríbete al canal!